buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a una nueva edición de esta semana gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial mica ya tiene más de 209 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial de confidencial y 100% noticias y les pedimos su respaldo para exigir el levantamiento de la censura que no solamente viola nuestros derechos como periodistas sino también el derecho constitucional de todos los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este programa se pueda difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable este domingo el presidente daniel ortega cumplió otros 32 días ausente en su cargo en medio de una pandemia que según el observatorio ciudadano ha causado más de 2.225 muertos en nicaragua y aunque el ministerio de salud alega que únicamente han fallecido 91 personas por kobe 19 el registro del observatorio basado en fuentes médicas y en las familias indica que solamente en el personal de salud han muerto 94 personas por la crisis sanitaria esta noche hablaremos sobre esta tragedia nacional que significa el fallecimiento de 40 médicos 22 enfermeras y enfermeros y otros 32 trabajadores auxiliares de salud que ha sido negada por el régimen y para conocer más sobre el legado de servicio de estas personas que no son meras cifras sino que dejan una historia de vida y el luto en sus familias conversaremos con las doctoras magda alonso y anely pérez les presentaremos una entrevista con el ingeniero mario janón presidente de anifoda uno de los dos candidatos que se disputan la presidencia del cosep en la primera elección competitiva después de 13 años y 10 reelecciones de josé adán aguerri y al final del programa las noticias satíricas en la última mirada de news empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal el presidente daniel ortega cumple este domingo otros 32 días de ausencia en el cargo durante la crisis sanitaria sin rendir cuentas al país mientras tanto el frente sandinista canceló para el próximo 19 de julio la celebración partidaria del 41 aniversario de la revolución sandinista en la plaza de la fe en managua a causa del avance de la pandemia de la cobi 19 en este 41 19 este nuevo aniversario de hazaña heroica histórica de epopeya tenemos la preparación que está haciendo el querido compañero ramón rodríguez del concierto tradicional cantos a nuestra revolución murillo anunció en cambio la realización de un concierto virtual para festejar la fecha la curva epidemiológica de la cobi 19 continúa creciendo en nicaragua a pesar que las cifras oficiales del ministerio de salud admiten 91 fallecidos el observatorio ciudadano registra 2.225 muertos entre los fallecidos hay 94 miembros del personal de salud incluyendo 40 médicos y más de 20 enfermeras y enfermeros hasta hace un mes los muertos sólo eran 32 es decir que los médicos enfermeras y personal auxiliar fallecido por la pandemia se triplicaron ante la falta de prevención y protección al personal de salud la organización panamericana de la salud alertó esta semana que la escasa información proporcionada por el gobierno de nicaragua sobre el avance de la pandemia del cobi 19 no permite conocer el nivel de diseminación del virus en el país el doctor cero ugarte director de emergencias de la ops afirmó que lo único certero es que el contagio se ha expandido por todo el país hay información de que el virus está presente en transmisión comunitaria y que entonces la aplicación de las medidas de distanciamiento de protección deben ser aplicadas de inmediato a nivel de todo el país el comité internacional de la cruz roja en nicaragua alertó que un grupo de personas está suplantando su identidad con el fin de reunir información personal de los reos políticos excarcelados y otras víctimas de la represión de 2018 los desconocidos que se hacen pasar por funcionarios de la organización estarían llamando por teléfono a las víctimas para ofrecerles ayuda humanitaria o asistencia económica a cambio de la entrega de datos personales más de 500 nicaragüenses trabajadores de la industria turística y hotelera que han perdido sus empleos a causa de la crisis sanitaria del cobi 19 continúan varados desde hace más de tres meses en islas caimán y cruceros comerciales de turismo fuera de servicio por la negativa del gobierno de nicaragua de permitirles el derecho a su repatriación a este llamado se sumó un grupo de 44 nicaragüenses entre ellos niños y una embarazada varados en guatemala que inició una caravana para intentar retornar a sus hogares las autoridades de honduras no les permitieron el paso tras el silencio del gobierno de nicaragua el año escolar está prácticamente perdido en nicaragua a causa de la pandemia del coronavirus ya que los padres de familia se han resistido a enviar a sus hijos a los colegios mientras que las teleclases impartidas por el ministerio de educación no han despertado interés entre los estudiantes valor a la unidad sindical magisterial la asistencia escolar es menor al 10% desde mediados de marzo pasado cuando se reportó el primer caso positivo de la cob y 19 dijo la presidenta de la unidad sindical lesbia rodríguez en tanto el gobierno apuesta por el retorno normal a clases el próximo 21 de julio el presidente de brasil jair bolsonaro de 65 años uno de los líderes políticos más escépticos sobre la gravedad del cob y 19 informó a la prensa haber dado positivo a la enfermedad en honduras el presidente juan orlando hernández recibió la alta médica el pasado 2 de julio tras estar más de dos semanas hospitalizado por kobe 19 en bolivia la presidenta interina janine áñez informó esta semana que dio positivo a una prueba de kobe 19 aunque aseguró en su cuenta de twitter encontrarse bien en venezuela el vicepresidente tarek el aysami se convirtió el viernes en el segundo funcionario de alto rango de ese país en entrar en cuarentena tras ser diagnosticado con el nuevo coronavirus un día antes el dirigente chavista diosdado cabello presidente de la asamblea nacional constituyente de venezuela anunció en sus redes sociales que había dado positivo al kobe 19 esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora vamos a hablar sobre la tragedia nacional que significa la pérdida de más de 90 miembros del personal de salud en la crisis sanitaria según el observatorio ciudadano basado en fuentes médicas y en las familias de los fallecidos han muerto 40 médicos 22 enfermeras y enfermeros y otros 32 trabajadores de salud entre auxiliares administrativos y laboratorista y más de 700 se encuentran contagiados hasta hace un mes los muertos eran 32 lo que quiere decir que los fallecidos por la pandemia se triplicaron ante la falta de prevención y protección del personal de salud entre estos 94 fallecidos que han sido negados por el régimen ortega murillo hay médicos jóvenes y también veteranos con diversas especialidades y decenas de años de estudio y experiencia ciudadanos con distintas preferencias políticas que compartían una vocación de servicio que merece ser honrada y respetada por la nación médicos como el doctor ángelo campo cirujano de 32 años originario de ribas que brindaba atención médica a pacientes con insuficiencia renal crónica en el municipio del crucero o el doctor carlos cárdenas canales diabetólogo de 71 años con una carrera profesional de más de cuatro décadas el doctor membran hernández cirujano y docente que fue director del hospital manolo morales y subdirector técnico del hospital militar el doctor salvador ortega anestesiólogo originario de camuapa quien se había jubilado en 2016 o el doctor aldo martínez campos dermatólogo formador de varias generaciones de médicos fue uno de los precursores de la asociación médica en nicaragua el doctor máximo guillermo alonso médico general originario de león fue profesor universitario de varias generaciones y su hermano el doctor adán augusto alonso médico general de 62 años también de león que atendió a centenares de pacientes con síntomas de covid-19 hasta que él mismo fue internado y falleció en el hospital de chinandega wilfredo cunningham ginecólogo de 56 años que brindaba servicios en el hospital nuevo amanecer de la ciudad de bilwe en el caribe norte marlon jose sosa chavarría pediatra de 49 años quien reclamó al gobierno porque los doctores no tenían posibilidad de comprar mascarillas para protegerse del virus y falleció en el hospital monte españa donde también laboraba la doctora adriana ponce diametóloga de 37 años originaria de chinandega pero desde hace 10 años trabajaba en masaya falleció el 3 de julio en el hospital fernando vélez pais la enfermera nora mairena tenía 25 años de trabajar en el hospital manolo morales y el día que falleció sus compañeros de trabajo le rindieron homenaje cuando salía su féretro y el médico psiquiatra gustavo tablada originario de chontales también ex presidente de la asamblea nacional a inicios de los años 90 a todos ellos a sus familias y a los 94 médicos y trabajadores de la salud que han fallecido hasta hoy les transmitimos el reconocimiento y la solidaridad de los ciudadanos y la demanda al régimen y al ministerio de salud para que brinden medidas de protección y prevención para que no sigan muriendo los trabajadores de la salud y para conocer más a fondo sobre esta tragedia nacional nos comunicamos con las doctoras magda alonso hija del fallecido doctor adán alonso y con la doctora anely pérez secretaria de la unidad médica nicaragüense quien también forma parte de la coalición nacional como representante de la alianza cívica alely magda gracias por estar en esta entrevista y primero que todo magda mis condolencias y solidaridad ante el fallecimiento de tu padre el doctor alonso vos sos médico y en tu familia han fallecido dos médicos tu padre que atendió a muchos pacientes de cove 19 y tu tío guillermo alonso tu padre estaba consciente de los riesgos que estaba corriendo al brindar esa atención a muchísimas personas siempre no estuvo carlos fernando siempre lo estuvo incluso yo aunque soy médico era su hija y le pedí muchas veces papá deténgase está haciendo mucho está adquiriendo mucha carga viral son demasiados pacientes por favor papá se lo pedí no como médico sino como hija deténgase y él me dijo hija si yo no atiendo a estas personas quién las va a atender porque sucedía que eran personas que ya habían buscado asistencia médica en los hospitales de chinandega y del león y habían sido regresados diciéndoles que no tenían nada y estas personas estaban complicando entonces buscaron a mi papá y cada vez pues eran más las personas que buscaban a mi papá y él iba viendo la necesidad porque fue el momento en que empezó a ascender el número de casos mientras el gobierno seguía diciendo de que no habían casos en nicaragua pero los primeros que se subieron fueron en chinandega antes de empezar a subirse en león esos fueron los primeros pacientes en mayor cantidad que él recibió y no hubo forma de detenerlo carlos fernando mi padre era una persona que ponía ante todo a los demás a la humanidad él vivió para el servicio quien lo conoció no puede decir una cosa distinta a eso y eso es lo que yo quisiera dejar claro a la población de nicaragua que esto ya no se trata de política esto ya no se trata de de diferencias por cuerpo en este partido político porque esto ya se trata de humanidad estamos hablando de que lo las las ausencias de acciones del gobierno se están traduciendo en faltas a la vida a la salud y lo que estamos perdiendo no son números estamos perdiendo seres humanos cada uno de esos médicos que nosotros vamos viendo que se van publicando falleció el doctor fulano tal falleció la doctora fulano tal tienen esposa tienen esposo tienen hijos tienen padres tienen nietos puedo hablar del caso preciso de mi papá que nos dejó un vacío impresionante un vacío imposible de llenar una semana antes había fallecido tu tío semana antes había fallecido mi tío también máximo guillermo alonso otra persona que era muy conocida por un buen un corazón muy bondadoso sobre la tendía a muchas personas de escasos recursos mi papá tenía los dos extremos mi papá tendía gente de muchos recursos gente de ningún recurso pero los dos se dedicaron y nunca dijeron no a la atención a los pacientes con kobe en ese momento se dio que muchos médicos cerraron sus consultorios en león en chinandega pero ellos continuaron atendiendo ahora las fuentes médicas que nosotros hemos consultado estiman que han muerto más de 80 miembros del personal de salud entre ellos más de 40 médicos y más de 20 enfermeras y enfermeros cuál es la causa principal del contagio en el personal de salud es decir son personas que adquirieron el contagio está cuando estaban brindando servicios en un hospital o estaban atendiendo pacientes en hogares como el caso que acaba de relatar magda o en clínicas privadas donde donde ha estado el foco principal del contagio buenas noches carlos fernando y doctora lo siento mucho por lo de su papá y lo de su tío a todos creo yo a todo el gremio buen médico nos ha impactado cada muerte que hemos recibido esa noticia ha sido súper impactante y fíjate que en el tema de dónde provenían estos médicos pues es bien variable carlos fernando o sea ahí hay datos de médicos que definitivamente son médicos que por ejemplo trabajan en hospitales públicos o en unidades de salud de pública pero también había en ejercicio privado y e incluso había médicos que estaban semi retirados o sea personas ya mayores habían médicos mayores de 80 años pero que a como a como conocemos nosotros y aquí la doctora estoy segura que está de acuerdo conmigo yo sé que vamos a llegar a los 90 años y si nos lo permite la vida y vamos a seguir atendiendo pacientes porque es algo que uno lo lleva creo ya en el corazón y en el alma decir aunque esté retirada si a mí me busca un paciente yo le voy a atender y algo bien importante carlos fernando es que uno atiende a los pacientes incluso en mi caso siendo dermatólogo así yo tuve dos semanas que fue las semanas más duras por lo menos en términos de fallecimiento de médicos fueron las dos semanas primeras de junio que recibíamos noticias casi todos los días de que fallecía un médico y eso era como te digo era un golpe súper duro y los pacientes llamándome pacientes míos de dermatología pero que me llamaban para preguntarme por qué tenían familiares con kobe o ellos estaban con kobe y entonces uno no puede negar la atención aunque no era mi área uno dice no pues o sea aquí yo voy a atender porque esto es una labor nosotros somos profesionales de la salud pero somos tremendamente humanos en esa parte o sea nosotros nos conmueve siempre cuando un paciente lo necesita no y entonces en ese aspecto ha sido súper difícil de decirte números así exactos porque vos sabes que la información corre de una manera en la que incluso yo no me atrevo a decir que son médicos que todos fallecieron por kobe yo lo que digo es todos fallecieron en el contexto del kobe porque es algo que también hay médicos que han fallecido en el contexto en qué sentido por ejemplo pacientes médicos perdón con enfermedades crónicas enfermedades crónicas de cáncer por ejemplo y entonces fallecen en el contexto del kobe porque porque quizá no recibían la atención adecuada como le ha pasado a otros pacientes también entonces pero es un número ya de casi 40 médicos y realmente ha sido impactante para nosotros hay por lo menos dos casos de médicos el caso del doctor carlos cárdenas que estaba él brindando a que brindando atención y es también él cuidándose y el de otro médico en rivas aquí en su padre también médico le estaba brindando atención en casa y cuando intentaron ya ir al hospital para buscar oxígeno respirador ya prácticamente su situación era crítica y murieron en ese proceso sí son historias súper dolorosas que conocimos de médicos que prácticamente fallecieron en en el parqueo de un hospital imagínate lo impactante que es eso para nosotros decir como como un médico pues le puede pasar eso de no tener la atención pues llegó un momento en que se podría decir que el sistema de salud estaba colapsado y definitivamente no había capacidad para absorberlo sólo quería decir algo a veces me llamaban los periodistas y me decían doctora es de me los números de los fallecidos y yo siempre eso a mí me chocaba tremendamente yo siempre les ponía una cara súper triste no y les decía mira cada número cada persona que yo te pongo a mí me duele porque yo sé que ese médico tiene un hijo o tiene una hermana o tiene incluso carlos fernando médicos que le trabajaban o que defendían en este régimen verdad o sea la parte humana de nosotros no puede hacer ver al médico que aunque sea afín al régimen no lo vamos a ver con ese dolor y esa tristeza igual como dimensionan ustedes el impacto de la pandemia en el personal de salud ustedes son médicas jóvenes ambas sin embargo pues en el caso estudio más las estaba en contacto con una familia de médicos al él y conoces a muchos otros médicos y la pregunta que mucha gente se hace había ocurrido algo semejante como esto en nicaragua es decir se puede comparar con algún otro momento de crisis para el gremio médico marca jamás jamás no estábamos nosotros preparados creo ningún médico en nicaragua estaba preparado para lo que se nos vino es más me atrevo a decir que en el mundo los médicos no estábamos preparados para esta pandemia y hasta el momento cada día vamos conociendo cosas nuevas de este virus donde llega va mutando donde llega se va comportando distinto entonces cada día nosotros vamos viendo nuevas terapias nuevos tratamientos que se quita uno que se pone otro y eso vuelve loca a la gente porque la gente dice bueno primero nos dijeron que era mala tal cosa ahora sí se puede usar pero es que los médicos mismos estamos en esa situación estamos constantemente actualizándonos sobre los tratamientos y sobre lo que se debe hacer pero qué es lo que sucede carlos fernando que la obligación aquí es de el sistema de salud de nicaragua uno de informar a la población todos estos cambios que se están dando dos de traducir el idioma médico a un idioma que la población pueda entender qué es lo que está sucediendo a su alrededor porque por ejemplo en este momento la gente dice ya pasó la la pandemia aquí ya no hay muertos ya no se ve nada y no es cierto la pregunta obligada es si esto se pudo haber evitado es decir es cierto que el coronavirus tomó por sorpresa a nicaragua y al mundo pero había prevención en otros países y había información y conocimiento en nicaragua como valoras tú en la actuación del ministerio de salud se pudo haber tomado acciones de prevención para salvar vidas de médicos para prevenir el contagio entre el personal de salud definitivamente carlos fernández y nosotros comunidad médica nicaragüense fíjate que desde el 23 de marzo sacamos la primera propuesta que fue dirigida al gobierno y a la sociedad civil sobre qué eran las medidas que había que tomar y si y si vos lees esa propuesta es una propuesta en la que una de las primeras cosas que nosotros pedimos es el equipamiento y la capacitación del gremio porque sabíamos lo que lo increíble es que teníamos la experiencia que venía desde europa desde la china y estábamos viendo la cantidad de fallecidos del gremio de la salud era impactante también entonces decíamos porque hay que cuidar a esta a este gremio porque es el que te le va a hacer frente a la pandemia es el que está en primera línea pero vimos que el gobierno definitivamente en eso hizo caso omiso no hubo equipamiento adecuado inicialmente y lo que tampoco hubo capacitación carlos fernando porque era lo que mencionaba en otro momento de qué te sirve tener todo el equipamiento es decir puedes tener el mejor casco en la mejor mascarilla en el 95 tener las patas pero si no sabes cómo ponerte la y cómo quitarte la y cómo mantener todo el sistema que te piden para protegerte entonces no no te sirve de nada tener el equipamiento entonces tenías que tener equipamiento y tenías que tener capacitación y ambas cosas nosotros no vimos que se tomara muy en serio por parte del gobierno y las consecuencias pues ahora ya son realmente catastróficas que se puede hacer de ahora en adelante es decir hace el número de fallecidos del personal médico se duplicó en un mes y hemos visto algunas señales del ministerio de salud que están tomando algunas acciones por lo menos a nivel de equipamiento yo yo no conozco y ustedes me dirán si hay un cambio en la política del ministerio de salud para favorecer la prevención del contagio del personal y de los médicos por el otro lado se escuchan reclamos de médicos que están siendo presionados y perseguidos para que no acepten incluso donaciones de equipos en hospitales públicos que se puede hacer a partir de ahora manda mire particularmente en ese sentido yo he tenido mucho contacto con mis colegas no solo médicos sino también enfermeras porque por nueve años de clase en la en enfermería entonces tengo mucho contacto con los enfermeros y enfermeras y lamentablemente le hemos tenido que dar las donaciones a escondidas porque si se dan cuenta que ellos reciben donaciones son regañados entonces les damos las donaciones y ellos lo que tienen que decir es que ellos las están comprando ahora otro grave problema que me expresan ellos las personas que están dentro del sistema de salud que trabajan para el gobierno es que se ha equipado de protección a áreas de kobe porque hay un área de kobe pero a las otras áreas como ginecología medicina interna como pediatría no se les está equipando igual entonces nosotros que es lo que va a pasar vamos a empezar a ver médicos de estas otras especialidades que no están en kobe pero van a enfermarse de kobe porque por toda la gran cantidad de asintomáticos que hay en nicaragua por la gran cantidad de niños que pueden ser simplemente portadores y que llegan por otra razón al hospital pero van dejando la carga viral en los médicos en las enfermeras y entonces van en los laboratoristas también no se van dejando esa carga viral ahí hasta que la persona su cuerpo ya no tiene defensas y cede a la enfermedad entonces hay definitivamente que hacer algo para detener esto si vamos a dar protección va a ser a todo el personal médico incluyendo hasta la gente de limpieza carlos fernando aquí estamos hablando de que tan valiosa es la vida de un médico de una enfermera del personal de limpieza de laboratorista del instrumentista de todos entonces se debe equipar y se debe capacitar en prevención a todo el personal de salud del sistema de salud de nicaragua sino quién va a atender a la gente y esa es mi pregunta de siempre si nosotros y todos los médicos nos morimos quién va a quedar cuidando a la gente quién va a atender al enfermo entonces es necesario cuidar proteger capacitar a la a la primera línea que está enfrentando esta enfermedad que somos nosotros el personal de salud lo que ustedes están diciendo ha sido un reclamo nacional de más de 700 médicos que se han pronunciado de las diferentes asociaciones médicas de la unidad médica de las instituciones de la sociedad civil del país la iglesia los gremios del sector privado la coalición nacional e intelectuales a nivel mundial e internacional y sin embargo no hay una respuesta de parte del estado del gobierno y del ministerio de salud y mucha gente pregunta pueden los médicos en el sector público ejercer presión para demandar la protección de su vida que pasa en los hospitales públicos que pasa en el sistema que está bajo la cobija del minsa es un problema de temor a perder un trabajo es un asunto de fanatismo político hay una crisis ética dentro del sistema de salud al edil fíjate que en ese caso yo creo que esté todo un poco carlos fernando de las tres cosas que mencionaste definitivamente hay temor porque recordemos que el temor no sólo va a estar ejercido dentro de las unidades de salud siendo un trabajador activo de la salud el temor es que ok te despide y además se puede ser si seguir siendo reprimido o ejercer represión afuera en tu casa en tu comunidad ese es el pro es uno de los problemas principales que vemos pero también está a veces puede haber fanatismo político eso no lo dudo eso debe de haber también su su dosis de fanatismo y la otra parte es la necesidad económica porque estamos acordate en medio de una pandemia que no sólo está golpeando en la parte de salud está golpeando duramente la economía y el bolsillo de los nicaragüenses entonces quedarse sin trabajo en el contexto de esta pandemia también es una situación que no podemos perder de vista pero ustedes están hablando de algo sin precedentes decía algo que nunca en la vida ha ocurrido en nicaragua los fallecidos no tienen no tienen distingo político han fallecido personas que eran médicos que trabajaban para el sistema y que tenían sus preferencias políticas por el frente salenista han fallecido médicos enfermeras trabajadores de salud sin ninguna identificación política y otros que prácticamente y que abiertamente estaban demandando un cambio en el país pero lo que está en juego son las vidas de los médicos así es de todos los nicaragüenses carlos fernando de todos los nicaragüenses porque esto va por escalada cada vez va el virus llegando a mayor cantidad de gente a mayor a diferentes grupos de personas nosotros somos los primeros así ha sido en todo el mundo los médicos son los primeros que caen porque son los que atienden a los enfermos son los que están en primera línea de contacto pero toda esa gente está saliendo a las calles y si no toman las medidas de presencia de prevención y como seguimos con las universidades abiertas seguimos con los colegios abiertos seguimos con los restaurantes abiertos y la gente sigue saliendo como que nada está pasando entonces el virus sigue corriendo y sigue contagiando hay una gran cantidad de la población de nicaragua que gracias a dios ha hecho solo un kobe leve o asintomático por dedicto sea dios pero usted no se puede jugar o sea hermano nicaragüense que me escuchas en este momento no te arriesgues no te la puedes jugar esto es como me decía un paciente como una catamal que hasta que lo abrí te das cuenta si es de gallina de pollo de cerdo si trae carne si no trae no sabes cómo te va a dar a vos hermano nicaragüense entonces para qué arriesgar tu salud para que arriesgar la salud de tu familia para que arriesgarte a perder tu vida por un capricho por seguir a un partido político por por caprichos de otras personas no este es momento de concientizarnos de pensar de defender nuestra salud nuestra vida la de nuestra familia y la de nuestra gente decía mis a mi padre que en paz descante las balas y las enfermedades no te preguntan de qué partido políticos todos eso es lo que dicen las doctoras magla alonso y anely pérez continuamos con el ingeniero mario janón presidente de anifoda uno de los dos candidatos a la presidencia del cosep hola a todos soy camilo egaña es el en español les sugiero les recomiendo les pido por favor que se suscriban al canal confidencial ni que en youtube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los alpazos a la censura es lo menos que se puede hacer vale en septiembre de este año se realizarán elecciones competitivas en el consejo superior de la empresa privada cosep después de 13 años en la presidencia y 10 reelecciones del actual presidente josé adán aguerri dos candidatos están compitiendo por la presidencia de cosep mario janón presidente de la asociación nicaragüense de los formuladores y distribuidores de agroquímicos anifoda y michael hilly presidente de la unión nacional de productores agropecuario upanik nosotros invitamos a ambos candidatos a exponer sus puntos de vista en una entrevista en este programa pero el presidente de upanik se excusó por compromiso de su agenda esta semana veamos lo que nos dijo el ingeniero mario janón presidente de anifoda empresario arrocero y fundador de la empresa formunica sobre esta elección y sus propuestas para presidir el cosep ingeniero gracias por brindarnos esta entrevista gracias carlos fernando un saludo a vos y a tu audiencia porque quieres ser presidente del cosep bueno a mí lo que me motiva este después de mucha reflexión porque no lo había considerado una semana me invitaron unos compañeros este colegas de cámaras y es de que después de mucha introspección me llama la necesidad de hacer un cambio pero me llama incluso más la necesidad de servir a todos los gremios que portan que forman parte del cosep creo que ha llegado el momento de volver a la sociedad y a los empresarios lo que la vida me ha bendecido cuando habla de cambio cuál es su propuesta de cambio qué es lo que quiere cambiar en el cosep o desde el cosep el cambio es de las dos vías en primer lugar debemos de irnos hacia adentro entre en nuestra forma de actuar los estatutos actuales el modelo actual cuestionario seriamente diagnosticar para saber dónde y cómo estamos hacer una revisión integral de nuestros estatutos y plantear una nueva gobernanza que sea más participativa dándole y devolviéndole autonomía y autoridad a todos los gremios que para que puedan luchar por todas sus necesidades que el cosep ayude a abrir puertas no hacer un canal centralizador como visualiza la relación del cosep con el estado y con la sociedad porque bueno una cosa es la gobernanza interna la otra es la relación del cosep como cabeza de todos los gremios hacia la sociedad nosotros los empresarios en el a través de nuestras cámaras de nuestros gremios nuestras asociaciones y sobre todo a través de coser no vemos como individuos sujetos económicos que estamos este aportando mucho a la sociedad a través de nuestros deberes que son generar empleo generar riqueza y pagar impuestos sin embargo en los últimos años nuestros derechos se han visto coartados y lo que nosotros demandamos es que esto se balancee pudiendo nosotros expresarnos y pudiendo nosotros platicar convencer gestionar y negociar para defender nuestros derechos entre 2009 y 2018 en nicaragua se estableció un modelo corporativista de las relaciones entre los empresarios y el régimen de ortega no había democracia no había transparencia y esto fue elogiado y promovido como el modelo cosep que se presentaba como un modelo de diálogo para promover la prosperidad económica como valora usted ese peligro y el liderazgo el cosep entonces nosotros debemos de reconocer que ese modelo produzco produjo beneficios aquí hubo crecimiento aquí hubo inversión extranjera aumentaron el número de empresas las empresas crecieron y además de eso hubo más generación de empleo pero el costo fue muy grande dos grandes costos lo que hemos tenido es de que nosotros perdimos la institucionalidad en nicaragua a todos los niveles y además las cámaras perdieron su capacidad de gestión y fueron prácticamente amarradas y subyugadas a un modelo centralizado que todo se tenía que gestionar a través de cosep así que muchos beneficios pero con un alto costo cuál debería ser ahora el papel del cosep en esta crisis nacional que está viviendo el país una triple crisis política económica social y también sanitaria tiene el cosep un rol para promover un cambio democrático para apoyar la salida de esta dictadura si en nicaragua la sociedad civil los partidos políticos y otros grupos de la sociedad que deberían de estar hombro a hombro con coser han perdido demasiado y eso ha hecho que los ojos estén puestos sobre coser y de pronto están hasta sobrevalorando nuestra presencia pero de todas maneras coser ha tratado de hacer lo posible y en medio en medio de ese vacío cosep ha querido expresarse de varias maneras actualmente estamos prácticamente siendo uno de los principales faros de información para luchar contra la pandemia hemos hecho de todo nada más que este es un trabajo que aquí sí pues este cosep que está en crisis y que está en cambio ya las cámaras hemos despertado nuestra deligerancia y entonces estamos haciendo acciones pro pandemia pro sostener la economía buscando cómo sobrevivir que lleguemos a las elecciones del 2021 con las empresas vivas y trabajando verdad este hay muchas empresas que hemos perdido se trata de no perder más empresas en este momento los estatutos del cosep establecen la reelección indefinida para el presidente por periodo de tres años si usted llega a ser electo presidente del cosep ratificaría esa norma o tiene alguna propuesta de cambio el general jose dolores estrada lo llamó la patria a luchar por ella y cuando ya no lo necesitaban se fue de regreso a nandaime mi pueblo a trabajar sus fincas eso es justo lo que yo propongo mi ideal mi sueño es que yo pueda hacer este agente de cambio que pueda provocar que en cosep verdad cuando termine mi periodo que no sean ni muy corto ni muy largo le dé paso a nuevos líderes y que mientras me toque ejercer mi rol de cambio dentro y fuera de cosep le demos paso a nuevos líderes que es lo que coser no hizo en el pasado pero en este preámbulo cuando se inicia la competencia por la presidencia del concepto había hace una semana habían propuestas de modificar los estatutos luego entiendo que ha prevalecido el criterio que eso será una decisión de la próxima junta directiva o de la próxima asamblea del coser cuál es su posición sobre la reelección y sobre esos tres periodos de término en el último consejo directivo prevaleció la razón y ya no va a haber ni una sola reforma de estatutos pero también discutimos comprometernos incluso los candidatos a que inmediatamente después de las elecciones la primera tarea es reformarlo así que ya hay un compromiso interno ya hay cambios visibles y palpables en cosep de que vamos a estudiar los estatutos los vamos a revisar y los vamos a modificar y yo ya di mi palabra que me voy a sujetar a esa reforma forma una reforma que no solamente no un nuevo gobierno corporativo una nueva gobernanza sino que también se estudia analice el nuevo término y sujetarme a ese nuevo término si los estatutos van a decir cero reelección cero reelección en lo personal en los gremios tal vez el término medio es una única reelección puesto que son instancias muy diferentes la gobernanza de todos los gremios varilla de acuerdo a su composición hay gremios que tienen apenas seis empresas o veintitantas empresas su manera de gobernar se debe ser diferente de cosep porque cosep sus estatutos le permiten este entrar a cualquier miembro de cualquier asociación así que el pool de candidatos de cosep son miles y ahí vale la pena pensar en rotación y no reelección los que definirán esta elección son los representantes de 22 cámaras que tienen derecho a voto con cuántos votos cuenta en este momento para ganar la presidencia de cosep el voto ganador tiene que ser mayoría absoluto la mitad más uno de los votos presentes hasta este momento después de haberme lanzado el primero de julio he recibido el respaldo de varias cámaras y el proyecto el plan de campaña es entrevistarme con todas las juntas directivas de todos los gremios para que ellos tomen su decisión en base a mérito que sería y abriría un nuevo hito en la historia de cosep la un la última elección que hubo fue en el año dos mil cuatro desde hace diez años no ha habido una elección de cosep donde corran dos o más candidatos y yo solo deseo y pido que esta sea una elección este abierta con una votación de votos secretos y que cada presidente vote conforme su conciencia pensando en el bien de cosep por encima de los candidatos además de las cámaras los directivos de las cámaras que eligen el cosep cuenta con un cuerpo de consejeros que son ocho o diez los principales y grandes empresarios del país que agrupan a distintos grupos financieros al industriales y económicos condicionan los grandes empresarios la independencia del presidente posep y las cámaras mi postulación también nace del hecho de que yo soy un empresario y que yo tengo si 40 años de ser empresario y he visto con tristeza como en los últimos años no sólo a nivel de cosep sino que a nivel de muchas cámaras los empresarios han perdido cantidad hay menos empresarios dedicados en la cámara yo quisiera ser un ejemplo de esperanza de que vale la pena meter al a la labor gremial porque es una labor gremial y social y sería un gran logro que los grandes empresarios también se involucren para que el día que yo esté al frente de cosep si acaso votan por mí y me eligen yo realmente puedo ser el representante de todos no solamente las grandes empresas sino que también las pequeñas empresas que son muy importantes para el futuro del país puede el presidente de cosep ejercer ese cargo con independencia tomando en cuenta la influencia y el peso que tienen los grandes empresarios cuál ha sido la evaluación de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años yo digo que es posible porque esa es mi intención de tener una una presidencia independiente en lo personal yo no tengo vínculo con ningún grupo económico en nicaragua si en el caso de ganar la presidencia yo tendría que renunciar a la presidencia danifoda para evitar un conflicto de interés y mi mejor intención de no ser juez y parte y de evitar conflictos de intereses y si defender los intereses de los grandes empresarios por supuesto que defender los intereses porque todos forman parte de cosep uno porque por porque están agremiados y otros porque piensan en la libre empresa como la mejor herramienta de desarrollo de un país cómo se pueden evitar los conflictos de interés en una proyección más amplia entre los empresarios y el gobierno o en dentro del mismo sector privado cuando revisemos los estatutos vamos a adoptar las normas de gobierno corporativo que nos va a poner en línea a definir un código de ética moderno ojalá con ayuda de la oit y organismos internacionales y a pedir de que los principales directores declaren sus conflictos de interés y evitar cosas del pasado como directores formando parte de juntas directivas recibiendo dietas y este dando que pensar y dando que creer o sea una ola de transparentismo para que nosotros podamos definir un nuevo cosep mi candidatura no plantea revisar el pasado no plantea cuestionar el pasado mi candidatura plantea apoyarse en lo bueno para para saltar y evolucionar hacia el futuro hace unos meses se conoció un proyecto en el cual un consultor de la oit fue llamado por coser para apoyarlo en una ingeniería del funcionamiento del coser y en el cual incluso proponía la creación de una figura de un vicepresidente ejecutivo cuál es el alcance de los cambios que usted propone para coser nosotros pensamos apoyarnos en esa consultoría y sacar los buenos elementos y las buenas ideas que aportan para que en el cosep existan diferentes niveles de gestión de manera que haya una gestión formal este una gestión formal y remunerada como 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 empleados y miembros de concept y una gestión que la que plantea el presidente verdad en el cual este para mantener su para mantener su 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 independencia evitar ser juez y parte evitar conflictos de intereses que el presidente no sea remunerado lo que usted está diciendo que eso significa eso es una propuesta de cambio en este momento el presidente del cosep tiene una remuneración que es lo que usted está proponiendo lo que nosotros tenemos hoy día es que en el en el cosep en la presidencia actual la mayor parte de las funciones están en medio de una en manos de una persona en un nuevo modelo de un vicepresidente ejecutivo como lo plantea el documento de la oit se pretende tener a un ejecutivo a tiempo completo luchando por la organización y un presidente que pueda estar rotando para que cuando haya cambios de presidencia este vicepresidente ejecutivo asegura que la sostenibilidad de la organización se mantiene esto está cuando comparémoslo con una empresa privada familiar que depende de su dueño de su fundador que sucede él hace todo él es cura sacristán y campanero y qué pasa que si algo le pasa al dueño al fundador la empresa se cae entonces cuando nosotros dividimos la gobernanza en diferentes instancias y segregamos las funciones la empresa es sostenible y está lista para los cambios que le pueden suceder en el futuro y puede haber plan de sucesión y puede haber relevo y tendremos entonces a un líder verdaderamente líder mi definición del mejor líder es aquel que desarrolla nuevos líderes en coser no ha habido desarrollo de nuevos líderes yo planteo desarrollar nuevos líderes para que en el futuro sea fácil rotar de presidente a presidente y poder ver esa democracia que queremos ver a lo interno de nuestras filas usted es presidente de la cámara de la nifoda que reúne a los importadores de agroquímicos y de hecho también es presidente de una empresa de esta industria hay un conflicto de interés le pregunto entre los importadores de agroquímicos y la sostenibilidad del medio ambiente me refiero al tema de la salud humana la agricultura y la sostenibilidad de las fuentes de agua después de muchos años la 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 formación y la creación de nuevos agroquímicos de nuevas moléculas han habido unos cambios pero dramáticos en la toxicidad de los productos que nosotros vendemos en los tiempos del algodón en los 70 y los 80 y los 60 en nicaragua se utilizaban agroquímicos en grandes cantidades ya no tenemos algodón ahora tenemos diferentes cultivos la carga química ha disminuido sustancialmente y todos los productos que hoy se venden son mucho más amigables con el medio ambiente anifoda y sus y sus miembros hemos cambiado así como ha cambiado el mundo globalizado que hemos venido mejorando los productos que nosotros vendemos además de eso todititos los agrónomos verdes que forman parte de anifoda son casi mil agrónomos que cada uno de ellos tiene un paquete de transferencia de tecnología para el buen uso de estos productos pero cómo se regula esta industria para que para que sea compatible pues con el interés por una parte de la salud humana y el medio ambiente a través de los organismos reguladores el área de fertilizantes y nutrición es regulada por el ministerio de agricultura por el instituto de protección y sanidad agropecuaria y hay una comisión de sustancias tóxicas que regula cada uno de los productos que es registrado en nicaragua al igual que otras sustancias de orden veterinario o farmacéutico dejemos volver al inicio de su postulación como presidente del coser para las cámaras y los gremios que son sus electores qué diferenciarían mario jalón como presidente del coser la diferencia sería una propuesta de lograr visionar un nuevo coser con un nuevo modelo de gobernanza estudiando las necesidades de un diagnóstico de los gremios para saber sus problemas devolver la capacidad de gestión a las cámaras y no supeditarlas a depender de coser y además volver a pensar en una agenda de desarrollo nacional que ha sido suspendida por la crisis en la que nosotros podamos enfocarnos en educación medio ambiente promoción de emprendimientos empresariales apoyo a las cámaras en términos en temas concertados con las mismas apoyo técnico apoyo legal o el que las cámaras necesiten y sobre todo promover e incentivar la inversión privada y extranjera eso es lo que dice el ingeniero mario janón esperamos la próxima semana presentar la entrevista con el otro candidato michael hilli de upanick y posteriormente reunir aquí en este programa a los dos candidatos el pasado lunes 6 de julio lanzamos el programa de membresía de confidencial una iniciativa que apunta a consolidar una comunidad de lectores que apoya a este medio de comunicación en su misión de garantizar el acceso libre y gratuito a la información periodística en nuestro sitio web para todas las personas nosotros consideramos que el acceso al periodismo independiente de calidad en internet debe ser libre para todas las personas incluyendo aquellas que no cuentan con los recursos económicos para pagar por ello porque el acceso a la información fortalece la capacidad de los ciudadanos para tomar mejores decisiones en sus vidas y para participar en la agenda del cambio político social y económico de nicaragua por ello hemos lanzado este modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que se paga por el acceso exclusivo artículo o vídeo que están bajo llave los invita a respaldar al medio de manera voluntaria para mantener el acceso libre a todo el público en nuestras plataformas como contrapartida las personas que se asocian a este programa de membresía reciben un contenido premium libros en formato ebook y boletines especiales adicionales a lo que se puede leer en nuestro sitio web que continuará abierto para todos la membresía de confidencial está compuesta por cinco niveles de involucramiento en dependencia de la donación que desee realizar una persona para asociarse y si usted quiere conocer todos los detalles los invitamos a visitar confidencial.com.ni e ir a la sección membresía para leer la información completa sobre esta iniciativa y si tienen preguntas o comentarios no duden en escribirnos al correo membresía arroba confidencial.com.ni gracias por su apoyo a la prensa independiente y por nuestra parte reiteramos nuestro compromiso de seguir produciendo información confiable apegada a la verdad fiscalizando el poder y promoviendo el debate público que necesita la recuperación de la democracia en nicaragua y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié buenas noticias para los epidemiólogos de nicaragua y malas noticias para el marchista solitario comienzo a caminar virtualmente dentro de mi oficina siempre será 19 parece que tendrá que seguir marchando solo el foco infeccioso de la celebración del 19 de julio ha sido cancelado sin mucha ceremonia todas las actividades de este mes son en gran medida virtuales para que podamos incorporarnos muchos muchas a celebrar juntos como se puede celebrar ahora eso no le resta entusiasmo a nuestros corazones todo lo contrario hacemos lo que tenemos que hacer y como lo podemos hacer en esta circunstancia y vamos adelante en nicaragua siempre será 19 de julio excepto cuando no lo sea con este mensaje cifrado la compañera rosario anunció que no habrá concentración en la plaza aunque casi nadie le entiende por eso tendrá que ser traducido en memorándum para las instituciones públicas y mensajitos de whatsapp para la militancia en general yo me alegro porque decenas de miles de empleados públicos no se verán forzados a ir acarriados a un acto partidario donde podrían contagiarse del virus más letal que ha visto nuestra generación según el observatorio ciudadano del kobe 19 en nicaragua ya tenemos 7 mil 893 casos acumulados y 2 mil 225 muertes sospechosas de estar relacionadas con kobe 19 los números del milsa no se los digo porque para chistes malos suficientes los míos tampoco le deseo el kobe 19 a la gente que contra todo sentido común y decencia humana más básica insiste en que votaría por el orteguismo si ese sistema perverso que cegó la vida de más de 300 ciudadanos envió a más de 100 mil al exilio destrozó la economía y alimentó una polarización que tomará varias generaciones a extinguir es un crimen que el comandante y la compañera no asumieran antes la necesidad de evitar aglomeraciones para prevenir el paso de la pandemia recuerdan la marcha del amor en tiempos del kobe yo también nunca sabremos cuántos participantes de estas actividades forzadas o voluntarias que el régimen promovió en esas semanas cruciales terminarán sufriendo los efectos del kobe 19 pero claro tampoco sabremos cuánta gente morirá por la pandemia porque el sistema está diseñado para ocultar la realidad y lo más trágico de todo esto es que si un país estaba bien posicionado para detener al virus en seco ese país era nicaragua con los 4 mil millones de dólares de cooperación venezolana que daniel ortega y rosario murillo desviaron a sus arcas personales podrían haberle dado a cada nicaragüense un estipendio que le permitiera mantenerse encerrado en su casa por tres meses y dejar pasar la pandemia también podrían haber congelado las rentas las hipotecas y la recaudación fiscal básicamente poner a el país y su economía en pausa para salvar vidas pero salvar vidas no es lo de ellos si acuerdan cómo le cerraron los hospitales a los niños que ellos mismos masacraron en el 2018 yo sí me acuerdo siguiendo sus instintos naturales a pesar de que ya se sabía lo que la pandemia había hecho en Asia Europa y Norteamérica promovieron el contagio y ahora que se dan cuenta que pueden controlar a sus secuaces pero no pueden controlar al virus están recetando actividades virtuales a diestra y siniestra tenemos también distintas reuniones virtual todo es virtual ahora y es también muy eficiente nos permite alcanzar más y más intercambios aprendizajes y temas lo del 19 virtual es muy conveniente para el comandante que es de alto riesgo por su edad avanzada y padecimientos crónicos desconocidos él va a seguir como ha estado en los últimos meses guardando la cuarentena que le niega a los demás va a ser interesante ver cómo lo integran en la celebración virtual del 1941 desde Chávez hasta Bukele pasando por Donald Trump todos los autócratas de nuestro tiempo son expertos en redes sociales y el comandante Ortega sigue usando teléfono de disco es el mismo que dejó en su casa Jaime Morales cuando se fue al exilio en 1979 ¿saben? esto de cancelar el 19 de julio es una conspiración pero no de la derecha mediática y el imperialismo yanqui sino de las más altas esferas del Carmen lo están haciendo para sabotear a la última mirada news porque ellos saben que cuando hacemos los recuentos de su acto del 19 de julio conseguimos más vistas que todos los contenidos que produce su cadena de medios mal habidos el 19 de julio del 2019 más de 180 mil reproducciones el 19 de julio del 2017 más de 500 mil reproducciones así que ahora pueden creer que nos han quitado la oportunidad de seguir burlándonos de ellos pero no pudieron no pudieron ni podrán porque además de criminales son unos grandes ridículos para muestra un botón la campana de la compañera Rosario se construye a toda velocidad para poder ser inaugurada el 17 de julio siguiendo la tradición que ella misma ha impuesto dar a la hora inventadas así como ella inventa los números del COVID las ofensas del imperio y los logros de su desgobierno así que no ajusten sus relojes con la campana y por cierto va a tocar el ángel a las 6 de la mañana así que si vivís en el barrio San Antonio y querés dormir hasta tarde buena suerte con ese proyecto el monumento tendrá labrada la leyenda siempre más allá como hermanos y hermanas repicaré y tocaré las horas para mi patria Nicaragua demostrando que aún después de practicar todo este tiempo la compañera Rosario no ha aprendido a escribir en español ¡Hey! que revise ese texto el presidente de la Real Academia de la Lengua el último capricho de la vicepresidenta que por cierto no pasó por ningún debate en la alcaldía de Managua ni ningún concurso público se construye a escasos metros de donde estaba el faro de la paz de Doña Violeta la fuente musical de Arnoldo Alemán y la concha acústica de Gerti Levites todas estas obras fueron destruidas sin ninguna ceremonia por el régimen y ciertamente cuando caiga la dictadura derribar los árboles de la vida estará en la agenda del gobierno de reconstrucción pero ¿qué hacemos con este campanario que nadie pidió? quizás deberíamos rebautizarlo como un memorial a las víctimas de la represión del 2018 o a las víctimas de la pandemia o ¿por qué no? a las víctimas de la guerra civil de los ochentas mártires no nos hacen falta es la paz la que está escasa por mucho que le hagan una campana ¿saben? quizás el comandante ha desaparecido por casi un mes para agarrar fuerza y ser él el que inaugure la campana yo sé que a nadie le preocupa que seamos el único país en el mundo donde el presidente puede desaparecer por más de un mes porque realmente no necesitamos su presencia física todas las personas reclutadas para hablar en los medios oficialistas lo invocan tanto que es como que si nunca se hubiera ido por instrucciones del comandante Daniel comandante y la compañera a nuestro comandante Daniel Ortega así que en realidad el comandante no me hace falta no necesito saber dónde está lo que sí quiero saber es dónde está Anasha Campbell desde hace varias semanas Intura está mandando a estos perdedores a su conferencia semanal donde dan los anuncios clasificados del turismo si alguien me va a convencer de vacacionar en un hervidero de coronavirus por lo menos que sea alguien de la realeza y Anasha lo es por partida doble primero compitió en Miss Nicaragua en el año 2004 y segundo está casada con Valdrak Janske el vice canciller así que también es realeza sandinista así que Anasha manda prueba de vida quizá una participación virtual para el acto del 19 siempre será 19 Michael Healy ha lanzado su candidatura para la presidencia del COSEP así que ya son dos candidatos con Mario Jandón para terminar con los 13 años de José Adán Aguirre felicidades COSEP tenés más candidatos de relevo que los que el frente sandinista jamás ha tenido pero claro el COSEP no es un partido es una organización gremial así que si les molesta que tenga un presidente eterno créanme es peor que un país tenga un presidente eterno y que ni siquiera sale de su casa para finalizar el momento favorito de todo periodista que tiene que escuchar los monólogos de la compañera Rosario con sus Procema improvisados y propaganda pura esos momentos cuando se queja de que ninguno de sus secretarios sabe escribir construcción de sistema de drenaje pluvial en Ocotal y mantenimiento aquí en Managua dice de laguna pero no sé a qué laguna se refiere o si es un término que se usa para algo que tenga que ver con la vialidad no sé quisiera que me lo pusieran más claro mantenimiento de laguna lo repito como decimos como Lora no sé qué quiere decir es bueno que estas notas es necesario que estas notas vengan bien explicaditas para poder transmitirle a nuestro pueblo la información precisa si quieren saber de qué laguna se trata van a tener que escuchar todos los monólogos de la semana que viene que juntos suman unas tres horas y media de vida si ese 30% que todavía votaría por ellos tuviera que escucharlos rapidito cambian de opinión porque en la Nicaragua de hoy es más importante que sepan que la alcaldía de Ocotal destaquió un desagüe que saber cuánta gente ha muerto del COVID-19 buenas noches así llegamos al final de esta edición de esta semana gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y según no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches las 8 de la noche los invitamos